Hola amigos, estamos en las Peripecias de Bruno y andamos en Bacalar, la laguna de los Siete Colores Muy bonito lugar, ahí es el color musgo o algo así Ahí ando remando como Nemo Ya no va a ser buscando a Nemo, va a ser buscando a Bruno Pues ahí ando, en la laguna, muy bonita laguna Hay la diversidad de comida, está bien rica El filete relleno de los bucaneros está buenísimo Ahí estoy en el paddleboard Y pues ahí ando remando, tratando de mantener el equilibrio No estrellándome Y pues voy bien, todo bien, todo correcto Y pues voy por los árboles, creo ¡Rescátenme alguien! Por favor Tía Chanchis ¡Rescátame! Sálvame Quítame de eso Por favor, que me ando torando en los árboles Ahí me dio un guamazo Ahí voy saliendo el sobreviviente Pero si el agua está para el paddleboard No es recomendable para mí Está así Un temblor Ahí voy, creo Ahí cambio el kayak Ahí voy solo Uno, dos Uno, dos Sí, se puede Como dice Mero Pesca 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 Ahí voy yo Remando Como pescado Bueno, los pescados no reman Como el tipo ese de One Piece El hombre pescado La especie superior Ahí vamos Con ajolote No sé si los ajoletes remen Espero que no Porque si no Pueden ir a Cos humanas No sé Ahí ando yo Ahí se me fue el wifi Se me trabó el internet Ahí anda mi mamá Dando El apechugue El famosísimo Apechugue Anda dando Sus esfuerzos Ahí Soltando el Buffet Ah, no, eso soy ¿O no? Ah, no, eso es mi mamá Ah, no, soy yo Yo no soy Pues ahí ando Nadando como Nemo Experiment Ah, ya ando en el Un columbio Aguado Bajo el agua Como dice el de la sirenita Bajo del mar Me subí eso ¿Costó trabajo? Sí Pero Si está padre Me gusta mucho bacalar Por la comida Hay que aclarar Las hamacas Buenas Y Lo hay Con el tiempo Normal Bien Correcto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí estoy En la famosísima Amaco Ahí aquí se hace eco Ahí estoy Con Avatar El famosísimo Pues amigos Denle like Y suscríbanse Espero que les haya gustado el video Adiós Adiós Adiós